La prisión de Atlanta, Georgia Donde yo paseo el susto Y ahí ni el diablo se escapa Es un hoyo muy profundo Pero para Juan el Moro No es cosa del otro mundo Era un domingo de ramos Entre las once y las doce Cuando Juan salió de misa De sótana y de capote Así se escapó de adentro Vestido de sacerdote Lo más bonito del riesgo Lo vio un guardia de una torre Cuando Juan montó en un carro Del año y de los mejores Ahí lo estaba esperando La dueña de sus amores Salieron de aquel peligro Como a Juan le dio la gana Después vino la sorpresa Cuando le dijo Mariana Robé el Banco Nacional El viernes por la mañana Y como estuvo el asalto Te pregunto Juan tranquilo Igual como tú asaltabas Amorcito consentido No te hagas el idocente Si yo lo aprendí contigo Como no conozco el miedo Dijo Mariana pulido Y mucho menos ahora Que yo te traigo conmigo Que señora tan valiente Traía bien puesto el vestido Eran seiscientos mil pesos En moneda americana Los que ya se había robado El viernes por la mañana No cabe duda señores Que valor de mexicana Al horno la federal Los busca como un tesoro Mientras Mariana pulido Con su dueño Juan el Moro Andan de luna de miel Por reinos hay matamoros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.